Ok, Salmo 10, dice, ¿Por qué estás lejos, oh Yahweh, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Vean lo que venimos hablando, de cómo muchos van a tener que pasar tribulación, mientras que esos mismos muchos que van a pasar la tribulación, son quienes dicen que se van a ir en un rapto. Pero Yahweh dice, por sus pecados me escondo de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando llamen, no les va a responder. Cuando pidan, no van a recibir. ¿Por qué? Porque no están pidiendo correctamente, como dijo Yahushua, hasta hoy no has pedido nada en mi nombre, pedid y se os dará, para que vuestro gozo sea completo. Entonces, ¿Por qué estás lejos, oh Yahweh, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En el caso de cada uno de nosotros, cuando uno está pasando por tribulación, siente que Yahweh no está ahí. Si no, no se sentiría tribulación. ¿Sí me explico? Entonces, una respuesta fácil sería, porque si yo estuviese no habría tribulación. Me escondo para que haya tribulación. Me escondo para que usted aprenda algo a través de la aflicción. Pero el que yo esté escondido no quiere decir que no esté. ¿Verdad? Es como el que está... Viéndolo y cuando está mal, va y lo salva. Pero para ver qué va a hacer. Para ver si va a confiar en mí. Para ver si me va a llamar cuando no me vea. O para ver si va a tratar con sus propias fuerzas de salir de. ¿Sí me explico? Entonces, se esconde. Pero no quiere decir que no esté. Porque él es omnipresente, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Que es lo que hablaba también ahora. Es el poder de la revelación del Padre el que trae la bondad. Invisible. Pero es el poder del mínimo flujo de luz. El que crea la adversidad. Entonces, es el poder que mantiene a Yahweh escondido. El que hace que se dé la oscuridad. Por eso, se esconde en la tribulación. Porque la única forma de que haya tribulación es si se esconde. Sí, Yahushua se apartó de Yah... Yahweh se apartó de Yahushua hasta que estaba en el madero. Y dijo, Eli, Eli, la Mazabactaní. ¿Por qué me has desamparado? Y era para que muriese. Pero en todo momento, cuando estaba siendo golpeado, Yahushua estaba ahí con él. Sin embargo, Defigo no se sentía muy cerca. Y por eso tuvo que decir eso. ¿Por qué me has desamparado? Con arrogancia, el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Como Jamán. Que a pesar de estar en todo el poder, a la par del rey, con el anillo. Todo el reino que representa a todo el mundo, lo adoraba. Como Lucifer. Pero por ver un hombre que no lo adoraba, se hacía la vida a cuadritos. Ese hombre mardoqueó como el último. Por ver un hombre que estaba en contra de él, él no podía vivir la vida. Mardoqueó pobre, el otro rico. Y el rico planeando el mal del pobre. Y terminó siendo colgado en la orca que él mismo preparó. Entonces, en sus mismos planes van a ser destruidos. Como los dos testigos, todo el mundo los va a odiar, los van a tratar de matar, pero aquellos que los traten de matar van a morir de la misma manera que los trataron de matar. Entonces se va a cumplir esto. Entonces, con arrogancia, el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Yahweh. Desprecia a Yahweh. No tiene ningún aprecio por el Elohim. Y bendice al que adora el dinero. El amor al dinero es raíz de todos los males. El codicioso ama al dinero. Por eso el malo lo bendice. Porque el malo es Satán. Que es el dueño del dinero, la fortuna, la ilusión que crea esa riqueza material. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. O sea, se jacta del mal. Como, por ejemplo, nosotros nos avergüenza el mal que hayamos hecho. Por eso nos arrepentimos, cambiamos, pero el malo se alegra del mal. Más bien se jacta en lo malo que hace. Bendice al codicioso. O sea, bendice al que hace el mal, porque ama al dinero. Y desprecia a Yahweh. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Elohim. Eso es clave. Como lo que hablamos ahora, de la gente que hay que rogarle que busque a Yahweh. ¿Por qué hay que rogarles? Porque son malos, de corazón. No quieren buscar a Yahweh, así de simple. Como sabemos, no hay hombre bueno. Pero si hay justos. Y eso es lo que debemos buscar, la justicia. Hay otros que simplemente son malos, porque no quieren buscar justicia. Busca del reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas, o serán añadidas. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Elohim. Lo que veíamos ahora, la unión del alma con el cuerpo, hace el reflejo o el resplandor del rostro. El malo, por la altivez de su rostro, ¿por qué? Porque está controlado por la carne completamente. Entonces, es negativo la jactancia que sale de ese resplandor que se forma con la unión de alma y cuerpo. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Elohim. Verdad, si es altivo, es orgulloso, si es orgulloso, piensa que él puede hacer todo, que no necesita ayuda, es todo lo contrario de humilde, y nunca le pide a Yahweh que le ayude. Por eso dice, la altivez de su rostro, no busca a Elohim. Por altivez, por pensar que ya todo lo sabe, por pensar que ya lo conoce, como los fariseos. Eran altivos de rostro también. Porque cualquiera diría, no está hablando de ateos. No. Es de gente que dice creer en él y hace todo lo contrario. Engañándose a sí mismo. Y obviamente también incluye a todo impío. Dice, en ninguno de sus pensamientos busca a Elohim. Vean eso que triste. Piensa en todo menos en el Padre. Piensa en todo menos en cómo conocer a su Creador. No tiene esos pensamientos. Y eso muestra que está siendo controlado por el cuerpo. Porque los pensamientos de buscar a Yahweh vienen del alma. La altivez de rostro muestra que no busca a Yahweh porque está controlado por el cuerpo, que busca el pecado. Entonces, el malo por la altivez de su rostro no busca a Elohim. Aquí está. No hay Elohim en ninguno de sus pensamientos. No existe Elohim en sus pensamientos. Piensan todo menos en eso. Piensa en hacer plata, piensa en tener muchas mujeres, piensa en tener mucho alcohol, piensa en tener muchas drogas, piensa en tener casa más grande, carro más grande, mejor trabajo o no tener trabajo, robar, etc. Piensa en todo eso. Entonces, uno así puede medir a la persona a través de sus pensamientos. Como ya he dicho, solo piensa en fútbol, solo piensa en moda, solo piensa en música, solo piensa en X cosa. Uno dice, ok, esta persona a lo que le interesa es tal cosa. Eso quiere decir que o no tiene Elohim en sus pensamientos del todo o muy poco como para ir a querer buscarlo. Entonces, no hay Elohim en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Dónde va caminando así? Nunca andan por el camino recto que es Yahushua. Como un ebrio. Un ebrio del vino de la fornicación, la idolatría. El ebrio no puede caminar recto. Y a veces ni puede caminar. Por eso el impío es como un ebrio. Torcido en todos sus caminos. Y razonamientos. Dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios. ¿Verdad? Los de Yahweh. Los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. A todos sus adversarios desprecia. Vean eso. Porque nosotros tenemos que amar al enemigo. Y David lo sabía. Aquí lo muestra. Ahora leímos algo de David con respecto a la justicia. Que él decía, desprecio. A los que te desprecian. Eso es diferente. Es como su enemigo es mi enemigo. Pero mi enemigo, yo lo amo. Porque solo es enemigo mío. Algo hice, lo más seguro. Pero tú no has hecho nada como para que te aborrezcan. Aborrezco a los que te aborrecen. ¿Sí me explico? Eso es justicia. Pero ahora está diciendo, ellos a sus adversarios desprecian. Nosotros los amamos. Y es la diferencia. Entonces dice, tus juicios los tienen muy lejos de su vista. La escritura. La tienen. Pero metida con llave en alguna biblioteca. ¿Verdad? La cerrada llena de polvo. O abierta en Salmo 23. Pero nunca la leen. Entonces dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. ¿Verdad? Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecian. Dice en su corazón. No seré movido jamás. Eso es lo que dice Satán. El hijo de Satán. El nieto de Satán. La mamá de Satán. Todos esos espíritus. ¿Verdad? Me refiero a la reina del cielo. Samad de Lucifer y Azazel. Todos ellos dicen, aquí nadie me mueve. ¿Hasta qué? Yahweh los mueve. Porque solo Yahweh y su reino es inconmovible. Y nadie lo puede mover. Y a Hushua es la piedra angular. Nadie la mueve. Entonces. Dicen en su corazón. No seré movido jamás. Yahweh dijo. Esta vez no solo sacudiré la tierra. Sino que sacudiré cielos y tierra. O sea, va a mover todos los ángeles de los cielos que dicen esto. Nunca me alcanzará el infortunio. Uf. Nosotros más bien oramos y oramos. Para que Yahweh nos evite. Aflicción. Tribulación. Etcétera. Mientras que ellos se jactan de que no los va a tocar el mal. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Eso es lo único que hablan. Maldición, engaños y fraude. Dice el 8. Se sienta en acecho acerca de las aldeas. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. Como el pecado que está en acecho a la puerta. El malo hace lo mismo en lo literal. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos. Mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. ¿Verdad? Como el ladrón que en todo momento está viendo a ver qué se roba. ¿Qué momento alguien deja de cuidar algo para llevárselo? Entonces, y otro montón de formas en las que los impíos actúan. El punto es que no dejan de pensar en mal. En ver cómo hacen mal y se aprovechan de otros. Uno debe pensar todo lo contrario. ¿Cómo hago bien? Para ayudar a los demás. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Como Samael, león rugiente, viendo a ver a quién devorar. Acecha para arrebatar al pobre. Como Mashiach se hizo pobre para hacernos ricos. Y Satán acechó para matarlo. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. El Seol. Se encoge, se agacha. Y caen sus fuertes garras. Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Los muchos que van a tener que morir. Por no seguir la doctrina de los dos testigos. Van a morir por la bestia. Que sale como león rugiente. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón. El poderoso ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Como ellos están tan ciegos, ellos piensan que Yahweh también. Juzgan a Yahweh según lo que ellos son. Entonces dicen, no, hombre, a él se le olvidó. Él no me va a hacer nada. Porque Yahweh ha estado teniendo paciencia. Porque quiere que se arrepientan. Y ellos, por impíos, lo toman como que Yahweh no existe o no va a hacer nada. Se desentendió de la justicia. Dicen en su corazón. El poderoso ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Pero nunca lo verá. Levántate. Oh Yahweh. Poderoso. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. No te olvides de lo vil del mundo. De los escogidos. De los pobres como Yahushua. Para que los hagas ricos. A través del último que es la mano. Como en el éxodo. Pero ahora el segundo. Levántate. Oh Yahweh. Poderoso. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. Por más que el impío diga que usted se ha olvidado. No se lo olvide. Por si algo. Caso de que tengan algo de. No se lo olvide padre. Por favor. Para eso nos tiene Yahweh a nosotros. Para recordarle. Es el punto de la oración. Obviamente Yahweh no necesita que lo recordemos. Pero él quiere que lo recordemos. Para ver si hay alguien que está esperándole. Es como alguien que va a llegar a algún lado. Pero si nadie quiere que llegue. La persona no va a querer llegar. Levántate hoy Yahweh. Poderoso. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia al malo? A Elohim. En su corazón ha dicho. Tú no lo inquirirás. Ellos verdaderamente se han engañado con su corazón. En su corazón dicen. Él no se va a dar cuenta. Eso es sorprendente. Eso para mí me parece. Tan sorprendente. Que alguien puede ser tan. Bajo de entendimiento. Como para pensar que de verdad. El Todopoderoso. No va a ver algo. O hacer algo al respecto. Tú lo has visto. Porque miras el trabajo. Y la vejación. Para dar la recompensa. Con tu mano. El último trae la recompensa. A ti se acoge el desvalido. De hecho con lo que decía ahora. De los dos poderes. El poder. De toda la luz. El poder. De poca luz. Es con el poder de poca luz. Que se crea la justicia y la injusticia. ¿Para qué? Para que haya recompensa. Por el que hace la justicia. Y castigo. Para el que hace la injusticia. Por eso la mano. Es el poder. Que trae justicia e injusticia. Está claro. El hijo pródigo. Etcétera. Para dar la recompensa. Con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo. Del huérfano. Y a Hushua. Como dijo Yahweh. Aunque tu madre y tu padre te dejaren. Yo te recogeré. Quebranta tú. El brazo del iniquo. O sea. La fuerza del malvado. El falso mesías. Puesto que el brazo de Yahweh. Y a Hushua. El brazo del iniquo. Falso mesías. Quebranta tú. El brazo del iniquo. Y persigue la maldad del malo. Hasta que no halles ninguna. Bendito sea. Lo que hablábamos ahora. Yahweh nos dijo. Quito usted un poquitito. Quito usted un poquitito. Y yo vengo y quito lo que queda. Hasta que no haya ninguna maldad. Yahweh va a rectificar el mundo entero. Hasta que no exista el mal. Esto hay que entenderlo. Es clave. Es el punto de esta creación. Yahweh creó el mal para quitarlo. Entonces. Quebranta tú el brazo del iniquo. Y persigue la maldad del malo. Hasta que no halles ninguna. O sea. Quebranta la fuerza de la maldad. Y persíguela. Hasta que deje de existir. Yahweh es rey. Cuando viene como el último. Como la mano. Para dar recompensa. Y finalmente quitar el mal. Ya ahí va a ser rey. Como dice Zacarías. Y su nombre es uno. Yahweh es uno. Y su nombre uno. Yahweh será rey. Y sobre todas las naciones. Y en ese día. Yahweh será uno. Y su nombre uno. Por eso aquí estamos viendo. Una vez que se da la recompensa. Y se quita la maldad. Ya los dos poderes. Con los que hizo la creación. Se hacen uno. Para que Yahweh sea rey. Sobre toda la creación. Yahweh es rey. Perpetuamente. Y para siempre. De su tierra. Han perecido. Las naciones. De su tierra. Han perecido las naciones. Los gentiles. Los que no lo adoran a él. Ya todo. El mundo. Lo va a adorar a él. Por eso ya las naciones. No van a existir como tal. Hoy en día. Las naciones son separaciones. En lo que respecta a su fe. Su creencia. Y los malajim. Como porciones. En ese tiempo. Y solo Yahweh va a ser. Elohim. Por eso en ese tiempo. Yahweh será uno. Y su nombre uno. Y el conocimiento de Yahweh. Cubrirá la tierra. Como las aguas cubren la mar. Eso quiere decir. Que ya no va a haber gente. Adorando a ningún otro. Que a él. Por eso dice esto así. Perpetuamente y para siempre. De su tierra. Han perecido las naciones. El deseo de los humildes. Oíste. Hoy Yahweh. Tú dispones su corazón. Y haces atento tu oído. Tú dispones su corazón. Y haces atento tu oído. Yahweh hace que tengamos el querer como el hacer. Que nuestro corazón se disponga a buscarle. Y Yahweh hace que no. Que su oído nos oiga. Como Yahushua. Puesto que él es el intercesor. Para juzgar al huérfano y al oprimido. A fin de que no vuelva más. A hacer violencia. El hombre de la tierra. Para juzgar ya en el juicio final. Al huérfano y al oprimido. Todos los que pasaron tribulación. A fin de que no vuelva más. Nunca más en la eternidad. A hacer violencia. El hombre. De la tierra. Que nunca más vaya a haber. Injusticia. Maldad. Dolor. Aflicción. Tribulación. Etcétera.